Bianca Jordan, famosa como Bianca Data, nació el 23 de abril de 1992. Es una gran influenciadora de las redes sociales y vive en Los Ángeles. Bianca es una científica de datos y especialista en TI que trabaja como científica de datos en California. Bianca Data tiene una cuenta de Instagram y un canal de YouTube, donde sube muchos tutoriales sobre el aprendizaje de lenguajes de programación, ciencia de datos y otros tutoriales para sus fans. Bianca Data tiene una personalidad cautivadora que combina bien con su figura llameante. Sus medidas físicas son 29 de cintura, 37 de cadera y alrededor de 38 de pecho. Ella mide 5'7 de altura. Bianca Data tiene una tez clara casi blanca. Su magnífico cabello castaño oscuro y sus impresionantes ojos castaños oscuros son sobresalientes y del mismo tono. A veces se tiñe el pelo para variar. Bianca Data creció en una familia cariñosa y afectuosa. En su cuenta de Instagram publicó fotografías con su madre, pero nunca reveló su nombre y habló de su padre y sus hermanos. Bianca Data pertenece a Copenhague. Vivía aquí con su madre, pero vino a Los Ángeles, California, después de casarse. Ella venía de una familia cristiana. Se casó con su novio de toda la vida, Jameson Jordan. Bianca Data es una conocida influencer que ha conseguido un importante número de seguidores en las redes sociales en Instagram, YouTube y TikTok. La influencer tiene dos cuentas en Instagram y ambas cuentan con miles de fanáticos. También tiene una cuenta de YouTube que tiene 983 mil suscriptores. Bianca Data gana entre 5 y 10 millones de dólares como científica de datos y con una cuenta de Twitch y su canal de YouTube. ¡Gracias!